Un ejercicio muy interesante para el trabajo de los músculos anchos del abdomen es la marcha con un elemento externo que sujetamos de forma unilateral con una mano. En este caso lo estamos ejecutando con un cat level. Al llevar un elemento pesado sobre un solo lado se suele producir un ajuste postural que es una inclinación del tronco al lado contrario. Al realizar este ejercicio debemos intentar que el tronco esté lo más recto posible sin que haya ningún tipo de movimiento en el plano frontal. En aquellas personas que les cueste mantener el tronco en una posición adecuada cuando realizamos este ejercicio, colocar el brazo contrario en una posición de abducción horizontal va a facilitar una correcta posición de la columna vertebral y realizaremos el ejercicio de forma efectiva y segura. Al realizar este ejercicio, el elemento que usamos como carga debe permitir que se pueda llevar cerca de nuestro cuerpo. De otro modo provocaría un ajuste postural que sería una inclinación del tronco al lado contrario. Es importante mantener la columna, el tronco lo más alineado posible evitando los ajustes posturales de forma que sea la musculatura, especialmente la musculatura oblicua, la que por su activación mantenga una correcta posición.